Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, mejor conocido como Lui, cumple 40 años de trayectoria como caricaturista profesional, por lo que a continuación compartimos una breve semblanza de su práctica constante en el mundo del humor, la tinta y el papel. Lui nace en la Ciudad de México en el año de 1966. Desde pequeño tuvo una gran atracción por la caricatura, especialmente en imaginar y plasmar personajes. La radio también fue un factor para su desarrollo creativo, tal es el caso que gustaba imaginarse en una cabina como locutor, soñando estar al frente de un micrófono. En esa etapa de infante conoce a un estudiante de arquitectura y toma la determinación de seguir el camino de los planos y proyectos habitacionales. Siendo adolescente se introduce al conocimiento de la caricatura en su revisión diaria de lo publicado en diarios vespertinos. Es justo entonces cuando inicia su práctica de las líneas y el humor. Su gran pasión por la caricatura le permitió incorporarse a los 14 años de edad al semanario El vocero patronal de la compañía empresarial Grupo México, dirigida por su tío el licenciado José de Jesús Hernández, descubriendo que el mundo de la caricatura rebasaba su gusto por el dibujo arquitectónico. Así comenzaría una etapa ininterrumpida con la que actualmente y después de cuatro décadas ha colaborado en más de 2.000 medios de comunicación tanto en México como en el extranjero, abarcando 202 países donde sus trazos se han difundido. En su trayectoria destaca ser integrante de 40 agencias internacionales, organizador de congresos en México, así como coordinador y jurado en certámenes internacionales de humor gráfico, coordinador de secciones de humor y director de arte en algunas revistas. Como parte del equipo que conforma la Agencia Mundial de Prensa con sede en Miami, Florida, es director general del Círculo Mundial de Caricaturistas, Dibujantes e Ilustradores. Asimismo es titular de la Dirección General del Mundo de las Caricaturas y las Ilustraciones, al igual que del TVO Mundo de Caricaturas. En Asia es director editorial de la agencia RNA-PHK International News Agency de Moscú, Rusia. En su búsqueda por impulsar a la caricatura crea en el año 2015 la Agencia de Caricaturistas y Dibujantes Cardi, de la cual es presidente y director general. Por otro lado, cabe señalar que Lui es ilustrador de más de 80 libros infantiles y juveniles de Editorial Época, Fernández Editores, Editores Mexicanos Unidos y libros de Guillermo Murray. Es autor de los libros Tras Tristes Trazos, La Guerra en Trazos, No Todos se Llevaron, La Risa Me Dejaron y Foxenio. Lui ha colaborado para diversos programas de televisión nacional, canales 2, 4, 13, 22, 40 y 173, mientras en el contexto internacional ha colaborado para el programa Punto por Punto de República Dominicana y para el programa Tribuna Libre de Colombia. En lo referente a radio ha participado para más de 40 radiodifusoras, entre ellas Radio Centro, Radio Educación, Radio Fórmula, ABC Radio, Radio 620, Radio Chapultepec, W Radio y Radio 13. Cabe destacar que Lui es el creador del cartón hablado difundido en radio y el cartón móvil para televisión. Conductor de los programas radiofónicos Entre Trazos, transmitido por Radio Expresión y Monos, Moneros y Monerías, transmitido por Concentra Radio. Fue co-conductor del programa Al Fin Viernes de Notimex Televisión. En su participación en eventos de dibujantes humoristas, ha sido ganador de 75 premios nacionales e internacionales, además de diversos reconocimientos entre los que destacan en seis ocasiones el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México, el Premio José Páez Yergo, Premio La Pluma de Plata en el Senado de la República, Premio El Pergamino por la Libertad de Expresión, en tres ocasiones el Premio otorgado por el Club Primera Plana, dos veces el Premio Nacional Juvenil de Periodismo, Premio del Periodismo Altruista, Premio otorgado por USEI de la Secretaría de Educación Pública, Premio de Periodismo otorgado por la Comisión Nacional del Deporte, Premios Internacionales en México, Cuba, China, Rumanía, Estados Unidos, España, China, Perú, Egipto, Angola, entre otros. Respecto a las agencias mundiales donde difunde sus cartones se encuentran Focusvania News Agency de Bangladesh, Agencia de Noticias Millenium de Argentina, Europomag News Agency de Bulgaria, Shadora News Agency de Shad, Love Rudei Agency Class News de Rusia, Fars News Agency de Irán, News Agency of Nigeria, de Nigeria, entre otras tantas. En México, Agencia Sun, Agencia Nacional de Noticias, Notimex, Agencia de Investigación y Desarrollo, Agencia Mexicana de Noticias, Agencia de Humor Gráfico, Luxa de la que es titular, entre otras. A continuación citamos destacados medios informativos en los que Lui ha colaborado a nivel nacional. Están El Universal, La Jornada, El Economista, El Financiero, Excelsior, Ovaciones y Reforma. En el interior de la República, Agenda Informativa del Estado de México, El Diario de Monterrey en Nuevo León, Diario El Mundo de Veracruz, Tiempo de Oaxaca, Noticias de Chiapas, Bajo Palabra en Guerrero, Pulso Red en Tlaxcala, Latitud Megalópolis en Hidalgo, Punto de Vista San Luis Potosí, Expreso en Sonora, La Revista Peninsular de Yucatán, La Chispa de Tabasco, Crónica Quintana Roense, Arbiza en Jalisco. También ha difundido su material gráfico en revistas como Siempre, Macroeconomía, Buzos, Enfoque, El Inversionista, Voces del Periodista, Tiempo, Huellas, entre otros. En la escena internacional citaremos Talangor Cartun en Suecia, Somali Group de Somalia, Malahaj Humor de Indonesia, Rajustan News de la India, Hassan Foundation en Arabia Saudita, Laos Informáticos de Laos, Mozambique for All, Voice of Malusa Academy de Filipinas, El Guardián en Argentina, Unidad en España, El Ñame de Puerto Rico, Colectivo Male Art de Portugal, Irán Cartun de Irán, Chipre FC en Chipre, Caricatura Digi de Rumania en Rumania, Yemeni Store en Yemen, Cultura Creative European en Italia, entre otros tantos. Luis destaca en colaboraciones internacionales como la elaboración semanal de la portada El Periódico Adelante de Buenos Aires, la página digital Perspectivas de Luis que le brinda Wordpress de la Agencia Mundial de Prensa de Miami, el espacio que le otorga Rob Radio de Cataluña, España, titulado El Rincón de Luis, conducciones de sus programas producidos a través de Somos una Red World Team 108 de Colombia, entre otros. Dentro de su desempeño docente, Luis ha sido profesor titular de la materia Dibujo Humorístico en la Universidad de la República Mexicana, así como de cursos de dibujo y caricatura en el Club de Periodistas de la Ciudad de México y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y Centro Artístico Cleta, así también ha efectuado diversos cursos en línea. Ha montado más de 50 exposiciones tanto colectivas como individuales. Destaca su participación en diversos salones internacionales de humor, como en el Museo de Arte de Nueva York y el Salón de Estambul en Turquía. En 1996, en el Museo San Antonio de los Baños en Cuba, llevó a cabo una exposición de sus tiras cómicas de humor blanco. Dentro de su recorrido profesional ha elaborado una importante cantidad de diseños publicitarios, así también ha incursionado en la animación, la historieta, la caricatura personal. Por otra parte, ha escrito columnas de humor, así como argumentos e historias para radio, doblaje en videos y servicios de caricatura y humor infantil en diversos planteles educativos, escritor de columnas de humor, entre muchas otras actividades. Para Lui, entre sus mayores logros se encuentran haber sido designado el caricaturista de la década a nivel internacional, obteniendo el galardón a lo nuestro otorgado por la Agencia Mundial de Prensa. Además, ser nombrado visitante distinguido por la Embajada de Angola en México y estar al frente de la coordinación de importantes eventos internacionales de caricaturistas. Para Lui, el caricaturista que brilla a plenitud no tiene límites y rompe barreras mediante su misión. Hacer conciencia con sentido del humor. Al cumplir cuatro décadas, Lui declara Gracias a ti porque eres el objetivo de mi diario crear. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!